Hola, ¿cómo están? Soy Félix Hernández y los quiero invitar a que participen en el concurso de Haz Click con México 5, su quinta edición. Haz Click con México en el concurso, de ahí salen las fotografías o el portafolio que representa México en los mundiales de fotografía. Yo he tenido la oportunidad de participar anteriormente, ya en tres ocasiones, en dos de ellas, afortunadamente mis imágenes quedaron dentro de las 10 en su categoría, las cuales van a participar ya por un lugar en el mundial de fotografía. Este es un concurso que se trata, no es solo de forma individual, sino que se trata de hacer equipo, se trata de crear un buen portafolio que nos represente en cada una de sus categorías. Y bueno, nada, mis experiencias han sido la verdad muy, muy, muy gratas. He conocido a gente maravillosa, he hecho muy buenos amigos. Y bueno, yo siempre he sido de la idea de que participar en concursos puede ser una buena forma de medir tu fotografía y claro está, darla a conocer al mundo. Si bien los concursos pueden ser subjetivos, como siempre, pero la verdad es que es un concurso que está muy bien diseñado en todas sus etapas, en todas sus facetas, porque son varias etapas de selección y de calificación para llegar hasta los 10 finalistas por cada categoría y de ahí quién se lleva la medalla de oro, plata, bronce o puntos que todos suman para su país. Pero en cada una de sus etapas la verdad es que es un concurso que está muy bien hecho, es un concurso muy transparente y en fin, la experiencia la verdad es que es muy buena y les recomendaría, los invitaría a que entraran al concurso. No me queda más que decirles, simplemente que se animen, que pongan sus fotografías allá afuera para que todo el mundo las pueda ver y desde luego, si tienen algo como mexicanos que decir, que aportar, creo que este es un foro perfecto para mostrarle al mundo la cantidad de talento y de fotógrafos que tenemos en México y el trabajo que hacemos los mexicanos. En fin, les mando un saludo y a participar.